Nuestras Facultades, su podcast semanal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Un espacio de investigación, experimentación y aprendizaje. Juntos descubriremos proyectos científicos, comunitarios y artístico-culturales de trascendencia para los ecuatorianos y latinoamericanos. ¿Listos? ¡Descubramos juntos nuestras facultades! Y el día de hoy compartimos con Jaime Culebras, científico, investigador, fotógrafo. Le voy a dejar el privilegio de darnos más detalles de este descubrimiento, pero quisiera empezar felicitándote, Jaime, por ser partícipe de esto. Y pues que me cuentes cómo inició tu participación, cómo llegaste a inmiscuirte en este gran hallazgo. Lo primero, muchas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de esta maravilla de animal, ¿no? Que se llama, el nombre científico es Ialino Batrachium Masti y quiere decir, la etimología de Ialino Batrachium, significa Ialino es cristal y Batrachium es Batracio, rana. Entonces es rana de cristal, es un género de las muchas ranas de cristal que hay distribuidas aquí en el neotrópico. Y estas en concreto, las Ialino Batrachium, son las más transparentes de todas, o translucentes, mejor dicho. Bueno, pero transparentes en cuanto al vientre. Y Maspi, bueno, porque se describió en la zona de la cuenca del río Maspi, ¿no? La registramos en dos localidades, en tres, perdón, que es en la Reserva Maspi, en la Reserva Magusa, que está aledaña también, y luego otra reserva que se llama la Reserva Taira, que también está aledaña a la Reserva Maspi. Y todas están dentro de la cuenca del río Maspi, y por eso ese nombre. Y bueno, en cuanto a por qué me metí en esta publicación, es porque hace diez años encontramos un ejemplar de la especie hermana, porque en la publicación describimos dos especies, al norte del río Guayabamba, en la cordillera del Toysán, en concreto en la Reserva de los Cedros. Y bueno, era una ranita de cristal que estaba catalogada como supuestamente otra especie, que es de Centroamérica, ¿no? Entonces se creía que la distribución era desde Centroamérica hasta aquí, pero con el tiempo habíamos visto numerosas diferencias en la morfología, y además ya por la experiencia de otros trabajos, era que una ranita de cristal con una distribución tan amplia era un poquito raro, porque hay muchas barreras geográficas que provocan la separación de las especies, ¿no? Así que ya fui a Costa Rica un par de veces a ver las auténticas y al Innovatracium Valerioi, que era lo que se decía que eran. Veíamos que era totalmente diferente, incluso el canto. Y luego en Maspi también encontramos ejemplares. En el 2014, desde el 2014 encontramos varios. Entonces, bueno, tiempo después estaba eso un poco más lento, porque era muy difícil encontrar ejemplares, nos faltaba mucha información porque había que resolver un poco el enigma de una distribución tan amplia, de especies similares, y allá por el 2019 grabamos su canto. Ya lo habíamos escuchado y sabíamos que era muy, muy diferente al canto de esa de Costa Rica, que nos daba más evidencia de que era algo diferente, ¿no? Y ya cuando grabamos el canto y ya decíamos, esto son dos cosas totalmente diferentes, lo tenemos ya clarísimo, ahora hay que hacer los estudios y hay que publicarlos. Se le hizo un análisis genético y la sorpresa maravillosa fue que en realidad no estábamos ante una especie, sino ante dos. Una de ellas al norte del río del Guayabamba, en la cordillera del Toysang, y otra aquí en el sur, en la cuenca del Maspi. Y nada, eso entre análisis morfológicos, análisis genéticos, análisis de canto, pues sacamos adelante esta publicación, de la que está pues esta preciosidad de ranita que está dentro de Quito, ¿no? Eso es lo increíble también. ¡Qué maravilla! Y nos fascina precisamente la energía y el entusiasmo con lo que nos comunicas este hallazgo, pues el objetivo primordial de este programa es precisamente motivar a nuestros jóvenes que están tal vez buscando una vocación, cómo avanzar su desarrollo académico, su desarrollo personal, y que pues científicos como tú, como el equipo que descubrió pues esta ranita, tenga esta gema pues que mostrar ahora, es un gran aliciente para nuestros jóvenes a seguir en sus pasos y tal vez investigar, quién sabe, más allá de las carreras convencionales, pues ustedes hacen publicaciones científicas, están en el campo. Precisamente antes de volver nuevamente al héroe de esta historia, pues que es la rana en sí, y nos cuentes más acerca de su entorno donde creció, coméntanos un poco de tu historia precisamente, cómo descubres tu pasión por la investigación biológica, también sabemos que eres un fotógrafo de especies animales, entonces coméntanos un poquito de tu trayectoria. El cómo comenzó todo siempre ha sido un poco incógnita, pero hablando con mi familia se cree que era, bueno, yo soy hiperactivo, entonces imagínate un niño interactivo para sus padres, qué dolor de cabeza de que el niño no para, el niño no para, y dicen que una vez que probaban con todo y nada me relajaba, como que nada hacía enfocarme en algo, y una vez me pusieron un libro de animales, no sé la verdad qué edad tenía, quizás tres años o así, y como que me quedé fascinado, entonces ellos dicen que creen que pudo empezar ahí, si no hubiera sido ahí posiblemente hubiera empezado después, en cuanto hubiera visto otra cosa de animales u otro libro, pero quizás ahí empezó y empezó la verdad que como ya una adicción diría casi enfermiza, en el que no podía parar de ir a ver animales, de salir al campo, salir detrás de todo tipo de bichos, ir aprendiendo, todo el día me encantaba leer libros de naturaleza, naturaleza, me costaba más leer los libros de literatura, eso costaba más, pero los libros de naturaleza era como loco queriéndolos ver e ir aprendiéndolo, y bueno, luego estudié biología, estudié un máster de educación ambiental, y luego había otro máster que se impartía aquí en Ecuador, que era sobre áreas tropicales y su biodiversidad y la conservación de ellas, así que pegué el salto del charco y tras ello empecé a trabajar aquí en Ecuador, y bueno, es un mundo nuevo para mí, fascinante, rodeado en este trópico de toda esta locura de naturaleza, y con tantísimo por descubrir, tantísimo por conocer en un país con esta enorme biodiversidad. Estupendo, y pues eso en tanto a la biología, y tú, porque te sigo en Instagram y también veo que tu fotografía sirvió pues para las publicaciones que se han hecho acerca de la rana de cristal, sé que tu fotografía es fenomenal, vemos especies anfibias, aves, entonces cubres una alta gama pues de recopilación en este formato. Cuéntanos cómo en cambio desarrollas esta pasión por la fotografía. Pues creo que va de la mano un poco de por la pasión de por la naturaleza, y creo que está muy asociado, ya sea que te dediques de forma más en serio o de forma más casual, no sé cómo decirlo, cuando vas al campo o cuando vas a un lugar bonito o ves especies, a los humanos nos encanta hacerles fotos para llevarnos un recuerdo, pues lo único que a mí me gustó llevarlo un poco a un siguiente nivel de dedicarle más tiempo a eso, enfocarme más en los detalles y en tratar de, al menos intentarlo, no imperfeccionar mi técnica. Empecé hace muchos años también, desde pequeño, como desde los ocho años o así, mi padre tenía una cámara réflex, él no es fotógrafo, pero tenía su camarita, y me la iba dejando. Al principio cuando íbamos con mis padres al campo, donde sea, pues yo ir probando y probando, y luego ya me iba yo solo al campo y se la quitaba. Primero se la pedía, luego ya como que la cogía sin pedir permiso, el seguro que él se daba cuenta y simplemente se hacía el loco ya, que el niño se lleve la cámara. Y ya luego más adelante me compré mi propio equipo y nada, ahí sigues evolucionando, sigues dedicándole tiempo, sigues haciendo muchas fotos, practicando, tratando de mejorar, y hasta que luego aquí en Ecuador ya me dediqué de una forma más en serio, como quererme dedicar, por decirlo profesional, no me gusta usar a veces el término profesional, porque creo que todos siempre somos amateurs, porque siempre vamos aprendiendo, pero dedicarme un poco más en serio a la fotografía, ¿no? Y como me dedico a la investigación, a mí me parece un perfecto enlace, ¿no? Porque la ciencia es muy común que esté un poco desconectada de... El público quien no está familiarizado con la ciencia, quien no se dedica a ella, ¿no? Como se usan tecnicismos, palabras a lo mejor complicadas, análisis difíciles de entender, no llaman mucho la atención. Entonces creo que a través de la fotografía te puede ayudar a captar un poco más la atención de las publicaciones. En este caso quisimos darle un componente fuerte a las... A mostrar, darle un buen toque visual al artículo científico, para que la gente viese la rana y se interesase por esta descripción, ¿no? Transportanos tú como una persona visual, como un científico además. Entonces, ¿cómo fue capturar esas imágenes maravillosas que se han visto en redes sociales de la rana de cristal? Las capturaste in situ nuevamente, subiéndote a los árboles, se ve algunas fotografías donde se notan incluso los huevos. Entonces, hay otras que se las aprecia como que fueran iluminadas, con mayor control sobre el entorno para la fotografía. Háblanos un poco al respecto. Sí, pues bueno, para esta publicación se emplearon dos tipos de fotos. Una de ellas fue que encuentras la rana ahí en el mismo bosque y le haces las fotos para captar, por ejemplo, el comportamiento del cuidado parental. Y otras de ellas son las fotos de estudio en la que se tiene que atrapar el animal porque necesitas hacer el estudio y en condiciones controladas sacas fotos de los detalles, ¿no? Por ejemplo, las fotos que ves del vientre, que la pones sobre un cristalito para poder mostrar esa morfología que sirve para la descripción, las fotos desde que le haces de la espalda o las fotos que haces laterales para poder mostrar visualmente lo que estamos analizando luego que las tablas que se ponen luego de mide tanto, tiene tal forma, etcétera, etcétera. Hay comparaciones entre especies, ¿no? El ver este animal, a ver, yo llevo mucho tiempo con ranas de cristal y yo no sé por qué pero me generaron una adicción enorme y en concreto esta sí al Innova Tracking y estas en concreto de Maspy le tengo un cariño especial porque ha sido mucho tiempo en Maspy yendo a hacer salidas de campo con los diferentes compañeros de Maspy y también con los compañeros de Fundación Futuro en la Reserva Taira a ver las especies de anfibios y reptiles del lugar y buscando y conociendo más sobre esta especie, ¿no? Esta ranita tiene alrededor de 2 centímetros, ¿vale? Y está normalmente debajo de las hojas. Cantan los machos debajo de las hojas y ponen los huevos debajo de las hojas sobre un riachuelo. Imagínate un riachuelo pristino, ¿no? Maravilloso con el agua cristalina con árboles enormes a tu alrededor y que sobre esas hojas muchas veces muy altas otras veces si tienes más suerte están un poquito más bajas. La última vez encontramos algunas como a 2 metros pero suelen estar altas machitos con un silbido súper agudo que parece incluso un grillo cantando debajo de las hojas y con puestas de huevo alrededor porque estas ranas hacen cuidado parental los machos los machos protegen los huevos y atraen a más hembras para que pongan varias puestas y el mismo macho puede cuidar las puestas de diferentes hembras. Son unos buenos padres, ¿no? En este caso. Entonces tú imagínate estás ahí en el bosque con todo el ruido de las quebradas puede haber tormenta o no con cantidad de sonidos y de pronto ese silbidito y que veas esa maravilla tan translucente que cuando pones la luz detrás de la hoja tú le ves hasta los huesos perfectamente y si te fijas hasta en el detalle de los huesos de los dedos las diferentes falanges con las articulaciones tú puedes llegar a ver eso a través de la piel de este animal y le ves el corazón latiendo perfectamente le ves los pulmones le ves el sistema digestivo la bilis todo es absolutamente increíble incluso donde están enclavados los ojos dentro del cráneo de la piel tan translucente que tiene entonces, bueno así es un poco de que te metes en medio del bosque por los riachuelos a caminar y a disfrutar de ese animal y unas veces te toca pues sí treparte a los árboles unas veces de forma más segura otras veces utilizas las laderas de las quebradas para treparte un poquito otras veces pues te pegas un piñazo que te caes eso es algo también bastante común yo me caigo mucho en el campo continuamente así que un poquito eso es la aventura de fotografiar y de descubrir estas maravillas qué estupendo sí has logrado traducir oralmente pues la belleza de las fotografías para nuestros amigos radioescuchas Mashpee Lodge Metropolitan Tour han sido gentiles y nos han compartido imágenes las podremos compartir en nuestros medios sociales y por favor sigan a Jaime en su cuenta de Instagram Jaime Culebras también pueden gozar es en verdad una maravilla para la vista y Mateo nos comentaba pues que los huevos son circulares y la rana en sí tiene cierta a pesar de su transparencia pues tiene ciertos detalles en su cuerpo que también replican un poco esta circunferencia de los huevos que se entiende incluso o se hace la hipótesis nos contaba Mateo pues que puede ser que sea un mecanismo de protección entonces coméntanos un poquito síguenos entusiasmando con la descripción de la rana y para nuestros amigos que puedan ser ávidos fotógrafos ilumínanos un poquito con esto qué lentes llevaste qué flash cómo se se logra capturar esos momentos tan especiales bueno me ha gustado el detalle de que Mateo ha hablado de una de una hipótesis o sea es algo que no está confirmado es una teoría que hay de que podría ser que el patrón que tiene algunas de estas y el inovatrachium esta las otras de Centroamérica otra que se parece que se llama urobutatum que tenemos aquí en Ecuador que tiene como unas manchitas en el dorso que podrían simular los huevos y puede hacer que el depredador se vaya hacia el padre en vez de irse hacia hacia los huevos cabe decir que estas ranas cuando hablamos que hacen cuidado parental hacen dos cosas una de ellas es protegerlos un poco de la deshidratación o sea se posan sobre sobre ellas para darles un poquito de humedad se están haciendo estudios sobre yo no pero hay personas que están haciendo estudios para conocer un poquito mejor esta técnica de hidratación y también de la lucha contra depredadores hasta el punto que a veces la rana puede morir tratando de proteger a sus huevos a sus retoños yo lo he visto con mis ojos varios casos de depredación y he visto incluso como estas ranas pueden darle patadas a las avispas cuando les van a atacar este año en Costa Rica pude ver ese evento por ejemplo en cuanto a a lo de fotografiarla bueno en el estudio te permite con más detalle poder observar el animal todos los detallitos que tiene toda la morfología y los colores de esta maravilla porque bueno estás en unas condiciones controladas que estás como más cómodo para poder visibilizar bien todos estos detallitos en naturaleza tiene el aliciente de que estás viendo pues un comportamiento natural también que es algo maravilloso poder captar la etología que tienen los animales cómo se comportan ante las diferentes presiones del medio natural ya sea amenazas ya sea lo que sea ya sea porque se hace una hembra los eventos reproductivos todo es súper bonito yo suelo usar bueno uso diferentes lentes la verdad según para qué en el caso de los anfibios y de los reptiles suelo usar un macro que es un lente para cerca hay otros que son para muy muy cerca como para detallitos de ojos de las escamas la cabeza de pequeñas ranitas que es un común súper macro digamos y luego uso un gran angular que capta pues más ambiente y se utiliza como para hacer la foto del animal que se vea en el entorno también no puedes no solo el paisaje sino el animal como en primer plano y que detrás se pueda ver el paisaje que hay detrás y así permites al observador quien observa tu foto entender dónde se encuentra este estos animales ¿no? para luego uso siempre salvo excepciones en la fotografía de anfibios y reptiles yo uso flash en estudio uso normalmente dos flashes para evitar sombras porque lo que pretendo es que en un fondo blanco o en un fondo negro quede el animal solo rodeado de un fondo blanco o un fondo negro ¿no? entonces con dos flashes evitas las sombras en el caso de fondos blancos y el fondo negro iluminar bien todos los bordes del animal y en naturaleza puedo usar uno o dos flashes o un flash usado repetidas veces también si tengo que iluminar de noche el entorno ¿no? y ya usas también un difusor porque que hace como efecto nube ¿no? cuando el día está nublado que la luz es más suave no tenemos brillos tan fuertes en la piel entonces es muy importante porque estos animales que tienen esta textura tan brillosa como pueden ser los anfibios y los reptiles incluso los insectos los invertebrados en general con esas por ejemplo los escarabajos que tienen esa piel lisa a base de un tipo de espejo ¿no? es importante usar ese difusor para que te suavice la luz para no tener un golpe de luz tan tan fuerte y luego pues te toca ahí apañarte en medio del bosque como puedas sujetando hay veces que casi te entran ganas de usar la boca para sujetar el flash porque si te está lloviendo incluso uno se lleva paraguas por el equipo además ¿no? entonces hay veces que te toca en una mano el flash y el paraguas en la misma mano y en la otra la cámara y ahí apañarte como puedas ¿no? a veces usas trípode también o sea como verás es un equipo amplio y según la circunstancia utilizas una cosa u otra para fotografía de aves uso lentes largos que son para animales que están lejos normalmente las aves las ves más lejos para traerlas y un poco de fotografía social que también me gusta hacer de lo que creo que todavía estoy en pañales que necesito mejorar muchísimo y creo que es súper importante para para la conservación el aspecto social pues uso un lente así normal medio gran angular y a veces el macro ¿no? ese es el tipo de de equipo que yo utilizo hay tantos ángulos que me gustaría perseguir de pues de la narrativa que nos compartes pero creo que la tónica en definitiva viene siendo seguir tus pasiones aquello que que te gusta que por lo que sientes un poco de interés en la biología en la fotografía pues ahora nadie puede simplemente decir este es mi campo en esto me especializo y y pues dejo de aprender ¿no? tu testimonio es pues un gran ejemplo de aquello que tienes que manejar tecnología tienes que ser un aventurero en en la persecución del conocimiento muchísimas gracias por tu testimonio nuevamente Jaime y pues al seguir una de estas aristas que salen de tu de tu narración sé que la fotografía pues sirvió pues como uno de los métodos para definir que precisamente se trataba de una nueva especie estoy correcto en asumir que la fotografía fue parte del estudio morfológico de la especie además tú hiciste mención del canto pues entonces estamos hablando de otro método ahí que viene a ser los sonidos acústicos y por último estudios genéticos moleculares al ser miembro del equipo por favor amplíanos un poco la descripción como la fotografía si es que así fue el caso que tú realizaste y el resto del equipo realizó ayudó pues a definir la nueva especie y un poquito más alrededor de los otros métodos de investigación bueno la fotografía te ayuda por ejemplo para el tema de colores y para poder presenciar las diferencias los detallitos morfológicos que se pueden encontrar entre las especies también te sirve para captar la atención de las personas sobre este animalito porque un estudio sin fotos es como luce como un texto aburrido y con las fotos consigues captar la atención de la audiencia entonces en ese aspecto creo que la foto tiene un componente fuerte esto es un estudio en el que estábamos como 10 investigadores si no me recuerdo mal éramos como 10 y de diferentes países eso es también algo muy bonito que creo que cabe recalcar que es la cooperación entre investigadores de países que estaban en Suiza que estaban en Estados Unidos que información que nos pasaron de Centroamérica de aquí de Ecuador de diferentes países lo cual es maravilloso eso y en la descripción de especies se suele tener en cuenta la morfología pero hoy en día la morfología se te queda un poco corta ahora ya sabemos que guiarse solo por morfología a la hora de describir especies es un poco arriesgado esto por qué porque hay animales que se llaman especies crípticas cuando hablo de crípticas no me refiero a que el animal se camufla en el medio no en ese sentido sino en el sentido de que dos especies pueden ser diferentes pero morfológicamente pueden ser iguales o sea tú ves a una especie que tiene el mismo patrón mismos colores mismo tamaño que otra pero son diferentes porque han evolucionado por miles de años separadas en este caso por una barrera geográfica que es el valle del guayabamba que ha separado las poblaciones del norte de las del sur y sin embargo se ha mantenido a pesar de estar separadas durante miles de años se ha mantenido la morfología y entonces los cambios genéticos que ha habido se han manifestado en otros aspectos que no sabemos pero sí sabemos que tiene una distancia genética bastante considerable esto era casi 5% de distancia genética en las poblaciones que había al norte en la zona de los cedros y Manduriaku en Toysan y estas de Maspi con una distancia de alrededor de 18 kilómetros eso es una distancia genética muy grande a partir de un 3% tú ya dices estos son dos ranas diferentes y aquí estamos hablando de casi un 5% pero en la morfología no apreciamos diferencias en el canto no lo sabemos porque solamente tenemos el canto de la de Maspi de la de Toysan está por poderlo poderlo grabar sabemos que es parecido pero hay que ver cuán diferente pero la genética nos mostró claramente unas diferencias muy grandes y eso habrá luego que verlo en qué podría haberse manifestado como un ejemplo a lo mejor se manifestó en el canto a lo mejor se manifestó en aspectos de que tenga que ver con el aparato reproductivo incluso o el tema de óvulos el tema de esperma no lo sabemos eso pero puede ser lo que haya provocado esos cambios en las mutaciones y luego está la parte del canto que es muy importante de analizar ahí se registró el canto de diferentes especies de ranitas de cristal similares a estas y luego se hacía un análisis tú haces un análisis con estadística en el que comparas qué tan parecidos son y bueno se veía que estas eran bastante diferentes a las que incluso se creía que era antaño la que mencionaba que era de Centroamérica pues se vio que el canto no tenía nada que ver que era una cosa muy muy diferente entonces con diferentes softwares diferentes programas de ordenador haces estos análisis tanto los acústicos como los análisis genéticos y ahí luego pues ves qué tan diferente y con eso tú ya argumentas pues esta especie es diferente por esto por esto por esto por esto eso ha implicado grabación de cantos de Centroamérica ha implicado grabación de cantos de otras especies de aquí en Ecuador ha implicado tener datos genéticos de Centroamérica de Colombia de aquí de Ecuador de de otros de otras especies incluso de Amazonía y tú eso luego lo pones en lo que se llama un árbol filogenético en el que se ve como una especie parecida a los árboles genealógicos para que lo visualicemos y te va diciendo cómo ha evolucionado las especies y la relación entre ellas tienes como dos especies que están así puestas como digamos en nube por decirlo así que tienen un nodo central pues te dice que antaño antes era una misma especie y que luego se separaron por la razón que fuera en este caso creemos que es por las barreras geográficas como el valle del Guayabamba entonces así trata un poquito analizar para luego discernir si una especie es nueva o no como verás un montonazo de análisis un equipo multidisciplinar cada uno nos encargamos de unas partes y al final todo se pone junto y se saca a la luz esto Quédense con nosotros volvemos pronto con nuestras facultades su espacio de investigación análisis y diálogo directo con científicos artistas y creadores culturales en un solo clic conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en arroba Casa de las Culturas S Sé parte de nuestra comunidad en Facebook Agenda Cultural Nacional un espacio para conocer y compartir los eventos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional a un solo clic arroba Agenda Cultural Nacional CCE ¿Listos? Continuemos explorando experimentando y aprendiendo acerca de nuestras facultades Para los que no somos iniciados precisamente en las ciencias biológicas ciencias naturales coméntanos ¿Cuál de las dos especies es más transparente si es que cabe esa diferenciación en esos términos la del norte del río de Guayabamba y río Intag la de Mashpee o la que todavía está siendo analizada en el lo que vendría a ser el sur de estos de este valle Pues no lo sabemos porque las dos parecen iguales ¿Cuál sería más ya requeriría hacer unos análisis más finos que con otro tipo de técnicas en los que tú harás análisis de cómo pasa la luz a través de la piel ¿no? de cuánta cantidad de luz atraviesa y eso bueno requiere otras técnicas así que de esto no lo sabemos se han hecho algunos estudios en ranitas de cristal sobre la transparencia o la translucencia digo translucencia porque el vientre es transparente el vientre sí de estas ranitas pero si tú consideras la rana entera ya no es transparente es translucente porque solamente pasa la luz pero no la imagen entonces el vientre sí tú ves la piel del vientre transparente pero el dorso no es totalmente transparente entonces al final cuando tú ves al animal entero tú lo que ves es un animal translúcido y se ha hecho un estudio se hizo hace un par de años si no me equivoco por Barnett y Justin Jigen y no me acuerdo quién más donde hacían un análisis del tema de la un poco de la translucencia de las ranas de cristal pero falta mucho por saber todavía falta saber cuál es la más transparente y saber más detallitos de esos así que eso es una incógnita dentro de la ciencia todavía ¿no? ¿hay alguna hipótesis o ya incluso hallazgos con relación a qué factores ambientales le producen tal translucencia y transparencia a estas ranas? Tú nos comentaste y así mismo compartió Mateo con nosotros la idea de que el entorno tiene agua cristalina ¿será un poco ese el factor o qué otras hipótesis se manejan? Pues justo en este estudio que te he comentado de ahora ellos concluyeron que la translucencia de las ranas de cristal les ayuda a reducir la depredación ¿no? porque como este es translucente lo que hace es que cuando la luz pasa a través de la hoja y a través de la ranita solamente hay unas partes que se aprecian mejor la parte de los huesos etcétera entonces y el borde del cuerpo no se ve al ser translucente se queda como camuflado con la hoja entonces esto hace que los depredadores no reconozcan la morfología de la rana es como que el depredador ya tiene en su mente la forma de una rana ¿no? igual que nosotros de pronto tú ves la forma y lo reconoces ah eso es una rana y los animales que la pueden depredar les pasa lo mismo en este caso hablemos por ejemplo de aves otros depredadores también hay por supuesto pero por ejemplo las aves ¿no? entonces como no son capaces de reconocer esa forma de la rana reduce las probabilidades de que la encuentre entonces les ayuda a evitar la depredación esa es la teoría eso es lo que se ha concluido con un análisis experimental que hicieron y bueno se quiere seguir haciendo ese tipo de estudios para ampliar el conocimiento sobre con cuáles es más efectiva sin otro tipo de ranas similares que no sean ranitas de cristal también hay etcétera etcétera ¿no? pero es eso es un mecanismo para evitar la depredación el enfoque de este estudio pues saca relucir que son especies endémicas entonces coméntanos un poco por qué los ecuatorianos debemos no sólo sentirnos orgullosos sino también comprometidos en la preservación de los entornos que sirven de hábitat para estas especies por favor Bueno Ecuador es la palabra megadiverso no se usa continuamente estamos hablando de uno de los países más ricos en cuanto a naturaleza de todo el mundo es realmente un país privilegiado esto tiene mucho que ver gracias a la cadena de los Andes es que debido a esa orografía esas montañas que tienen esos valles esos picos y esos valles profundos que hay provocan procesos de especiación es decir de que se formen especies por barreras geográficas y por cambios también en el gradiente altitudinal que provoca un clima diferente y por tanto un hábitat diferente para que las especies evolucionen tenemos el ejemplo este en el que hemos hablado de estas dos ranitas de cristal de que debido a esa orografía se forma el valle del Guayabamba y separa las poblaciones del norte del sur y al cabo de miles y miles de años pues claro ya como no se reproducen entre ellas porque tienen un valle medio seco de por medio pues se evolucionan diferente y tenemos dos especies esto se da muchísimo en anfibios y en reptiles mucho mucho en muchas especies de anfibios ya no solamente de ranas de cristal otras ranas que se llaman pristimantis y eso ha hecho que tengamos una diversidad en tema de anfibios realmente increíble y que son especies que tienen un rango de distribución pequeñito que encuentras esta especie solamente en esta zona y en la zona cercana hay otras especies que son diferentes eso es endemismo cuando una especie solamente está en un lugar si decimos que una especie es endémica de ecuador es que solo está en ecuador si decimos endémica de maspi es que solamente está en esta zona de maspi entonces en los andes estas montañas han provocado pues que cantidad cantidad de especies de anfibios hayan evolucionado y se hayan convertido en una especie hay muchísimas muchísimas aún por descubrir estamos hablando que en ecuador hay alrededor de 640 especies de anfibios y hay cientos por describir como nuevas todavía que se sumarían a ese número entonces en ecuador tiene que haber más de 1000 especies de anfibios muy probablemente y estas especies tienen áreas de distribución pequeñita y eso hace que se puedan ver amenazadas por algunas actividades entonces si queremos seguir presumiendo de lo maravilloso que es ecuador y que eso pueda servir incluso para atraer inversión como el turismo y ciencia que se puede manifestar luego en todo eso en economía tenemos que protegerla y sentirnos orgullosos de estamos hablando que se ha descrito ahora en el 2022 una rana en Quito o sea no es que estemos hablando ahí en lo remoto de la Amazonía en Quito estamos hablando que en la capital del país se ha descrito una especie de rana y una rana preciosa eso es algo increíble y es como para salir por la calle sacando pecho diciendo aquí en Quito se ha descrito una rana ahora mirad que maravilla y faltan todavía por describir entonces bueno si creo que es súper importante ya no solamente quiteños sino todos los ciudadanos de Ecuador se sientan enamorados de la naturaleza y orgullosos del país en el que se está y que confíen en el enorme potencial que tiene la naturaleza para sacar adelante el país que sabias tus palabras muchísimas gracias por compartir esos pensamientos pues precisamente si hablamos de un cambio de matriz productiva pues qué mejor ejemplo de dejar de destruir y y extraer petróleo minerales y preservar nuestra naturaleza que pues por el ejemplo que nos dan este grupo de científicos trae réditos trae prestigio internacional trae científicos como Jaime precisamente a nuestro a nuestro país y pues nos hace miembros de esta comunidad científica que trae turismo y pues sentirnos orgullosos de la mega diversidad de nuestro país y ser precisamente partícipes de la generación de conocimiento Jaime ¿cómo es un día a día en esta ajetreada agenda que llevas en el campo en la ciudad como un biólogo como un fotógrafo por favor compártenos y transportanos un poco a tu cotidianidad por favor es cansado pero demasiado bonito es como al que le gusta jugar a fútbol que se cansa pero lo disfruta ¿no? pues bueno pues esto es te vas al campo puedes ir a veces a lugares más confortables por ejemplo Maspi Maspi Lodge un lugar maravilloso y otras veces te vas a lugares más remotos donde acampas donde estás expuesto más a las inclemencias de meteorológicas ¿no? o ambientales en realidad es lo que a mí más me gusta irme a sitios remotos porque es donde más fácil aparecen especies nuevas o especies raras que no se suelen ver y es la parte de lo que sería más aventura y básicamente te vas a estos lugares lejanos te preparas un campamento base en el que tú pones unos unos techos para para la lluvia aparte de tu carpa que tiene también techo pero pones también estos otros segundos techos en el campamento te preparas una cocinita etcétera y ahí pues te tiras días a veces son tres días a veces son quince días veinte días en medio de la montaña con otros compañeros investigadores a ver qué se encuentra y a levantar información sobre la biodiversidad del lugar ¿no? unos nos dedicamos a los anfibios y reptiles otros a las orquídeas que es otro mundo maravilloso otros a las aves a los mamíferos a los hongos invertebrados etcétera y levantas información pues para ver el valor que tiene biótico este lugar ¿no? y ahí estás en mi caso salgo sobre todo por las noches sufriendo las lluvias a veces son agradables a veces te caen estas tormentas que estás en medio de un río y te toca salir rápido porque puede haber crecidas o puede haber caída de árboles puede haber deslaves esa es la parte quizás más peligrosa cuando hablan de las aventuras dicen ¿entonces qué? la serpiente es lo más peligroso ¿qué es lo más peligroso? y dices no los más peligrosos son los mosquitos y el tema que te pille un derrumbe se te cae un árbol los mosquitos por las enfermedades por eso son importantes los anfibios y porque se comen a los mosquitos ¿no? pero luego es el tema de que te pueda caer un árbol se te puede caer la montaña literal o te puede haber una crecida de un río y te pille ahí o te pegas una caída tonta en un río que te resbales y te golpees la cabeza ¿no? hace el año pasado yo tuve una caída en la que no sé cómo no me hice absolutamente nada fue de eso que dices un milagro pero me caí de cabeza contra unas piedras y de suerte puse las manos de una manera que ni me fracturé manos ni me hice nada pero iba para destrozarme la cara y fue de la caída más tonta yendo a buscar una ramita de cristal precisamente que eso se te enreda al pie en una rama que está cruzada que no la ves y yo estaba saltando como desde un punto más alto a la quebrada y me fui de boca y al final es una aventura el día a día y lleno de sorpresas porque por la noche vas mucho con ¿qué voy a ver? ¿qué voy a ver? ¿qué será que encuentro? hay noches que son mejores otras peores pero suele haber alguna sorpresa siempre ya sea por una especie nueva o por algo raro que ves de un comportamiento y eso es alejado de la civilización sin el ruido de los coches sin el humo simplemente escuchando naturaleza y compartiendo conocimiento con otras personas que están contigo allí que son expertos en otras áreas y acabas teniendo un aprendizaje desde ambos lados y es muy muy enriquecedor pasar allí en el campo en estas investigaciones precisamente la búsqueda del conocimiento en el entorno en sí pues con los riesgos que nos comentas agradecidos de que estés aquí para contarnos la historia y a ver los réditos de tantos años de trabajo específicamente no solo trabajas obviamente en la búsqueda de la ranita de cristal que salió al conocimiento público pero en otras también ¿qué otros proyectos estás trabajando ahora? ¿qué otras investigaciones si puedes compartirnos? Yo me meto en todos los fregados al final y acabo yo ¿por qué me he metido en esto si no tengo tiempo? En investigación estamos en varias estamos con más trabajos de tema de descripción de anfibios ya no solamente ranitas de cristal de otras de diferentes lugares del país estamos con un tema de lo que se llaman los jambatos los famosos jambatos los satelopus es un grupo de anfibios muy diverso de la familia de los sapos que hay hoy en día en toda Latinoamérica 99 especies descritas y muchas aún por describir también y son unas ranas que están muy 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 amenazadas ¿vale? como sabemos el jambato de Quito de aquí de Quito desapareció no se le ha visto en décadas ojalá que algún día alguien lo encuentre por ahí se encontró más al sur entonces colaboro pues con expertos diferentes expertos del mundo que trabajan también con estos estos sapos yo uno de los aspectos que más trabajo es a buscar especies que están amenazadas que están amenazadas de estas que casi todas están o por no decir todas tanto por levantar información que hay sobre ellas para poder hacer investigación que puedan ayudar luego a establecer mejores políticas de conservación ¿no? por el tema de resolver un poco las incógnitas taxonómicas de estas especies también como encontrar parentales para programas de reproducción ex situ ¿no? entonces con los satelopus trabajo bastante tenemos un proyecto también con Fundación Cóndor que trabajo también con ellos mis amigos de Fundación Cóndor estamos en unos proyectos los lideran sobre todo ellos yo les acompaño más como aspecto fotográfico en el tema del cóndor andino y de la guilandina para bueno son dos especies que están también en peligro y que requieren ser protegidas entonces yo ayudo con material fotográfico del trabajo que se hace como el tras cámaras ¿no? yo estoy ahí detrás con la camarita fotografiando lo que yo hace y les acompaño a sus salidas algunas de ellas porque ellos están todo el día en salidas sobre ello y luego con mi empresa de turismo Photo Wildlife Tours estamos ahí haciendo diferentes tours de de macrofotografía de fotografía de aves la fotografía de aves la está liderando mi socio Daniel Mideros diferentes tours por por diferentes lugares para para mostrar la biodiversidad que hay aquí tan tan increíble ¿no? y luego bueno un montón de diferentes proyectos fotográficos que son en diferentes lugares de ya no solamente Ecuador sino de otros países ¿no? tratando de demostrar la biodiversidad de otros países yo muy enfocado en reptiles y anfibios para darles un poquito de voz a estos animales que son un poquito ignorados y son demasiado importantes y no sé qué más es que como me meto en muchos fregados al final colaborando de una manera más implicado menos pues según ¿no? en diferentes reservas del país realizando inventarios y levantando información porque realmente hace falta levantar mucha información sobre la biodiversidad de aquí entonces a cada lugar que vas en un grandísimo número de esos sitios no se sabe lo que hay en ese sitio ¿no? entonces vas y haces unos levantamientos bióticos luego colaborando con quienes con los lugareños de allí ellos pues siguen levantando información y acaban siendo ellos quienes lideran levantar la información en conocimiento de este lugar ¿no? para que se pueda utilizar pues tanto a nivel científico como a nivel de turismo etcétera ¿no? qué motivacional pues esa historia en el sentido de que el trabajo científico puede ser complementado con el aspecto creativo tu práctica cómo la has liderado no sólo haciendo descubrimientos ser partícipe de equipos que publican ciencia sino también ser una persona creativa es un gran ejemplo pues cómo se pueden combinar estas dos dos aspectos que podrían ser entendidos contradictorios pero tú los amalgamas y los sintetizas estupendamente asimismo quiero resaltar el aspecto social del trabajo que se hace y salió a flote nuestra conversación con Mateo y quisiera recalcarlo ahora cómo la comunidad la gente que vive en los alrededores de donde surge esta naturaleza y estas especies pueden involucrarse y e incluso cambiar sus patrones de sustentabilidad nos contaba Mateo de un guardaboz que es el primero de Mashpee Lodge que pues dejó de ser un maderero ahora a ser un protector que maravilla entonces pero Napa perfecto cada vez va ganando más consistencia esa esa narrativa quien sabe podamos entrevistarlo en algún momento y pues Jaime coméntanos un poquito pues la fotografía y tú nos pintabas esta esta imagen visual de los ecuatorianos debemos salir a la calle orgullosos de esto yo inclusive me llegué a imaginar esta ranita que es tan fotogénica impresa en una en una camiseta y nosotros orgullosos vistiendo aquella camiseta y siendo comprometidos con su protección con la preservación de sus entornos pero ya para ir finalizando coméntanos un poco las conclusiones del hallazgo del estudio que publicaron qué perspectivas a futuro tienen como el equipo científico para seguir aprendiendo de esta ranita qué proyecciones puedes compartir con nosotros ahora bueno lo primero con eso que habías mencionado el guardaboz es que hay que decir que estos trabajos son fundamentales el apoyo de los locales en este caso han contribuido bastante en el área de Maspi Maspi Pachijal de la Reserva Taira la compañía de ellos la búsqueda con ellos ha sido fundamental uno de los chicos de Pachijal que trabaja en Maspi Anderson es autor es uno de los coautores de la publicación y han ayudado a estas salidas de búsqueda Don Napa Henry diferentes a Ronald muchos chicos de la de la Reserva de Maspi y Taira ha sido fundamental y son personas locales que en mayor o menor medida quizás no tenían el conocimiento sobre el tema de sobre estas especies obviamente son personas que tienen un conocimiento del campo absolutamente increíble pero quizás entre ciertas especies a lo mejor no las reconocían o como son animales que salen de noche muchos de ellos los desconocían no les prestaban mucha atención y es maravilloso ver como ellos realmente tienen una pasión por estos bichillos enormes y se convierten en los verdaderos protectores de estas especies no somos quienes hemos descrito la especie quienes las están protegiendo son ellos mismos algunos trabajaban en la madera o en diferentes actividades que era lo que podían trabajar tenían que vivir de algo y cuando tú quieres hacer algo de conservación si tú no estás considerando a quienes viven allí no estás haciendo nada realmente eso es algo que a mí a veces me llevó un tiempo a aprender fui un poco ignorante en eso a la hora de querer hacer conservación pensando solamente en los animales y no me daba cuenta que realmente si no trabajas con quienes están allí no estás haciendo conservación real afortunadamente muchos de los chicos locales de este área están muy muy implicados y tienen verdadera admiración por los reptiles y anfibios yo recuerdo Napa Napa no es muy amistoso no quiero decir que no es muy amistoso pero su prioridad no son las serpientes digamos él alguien en campo era el que macheteaba si veía cualquier serpiente como es normal porque dice uy no serpiente mala la mala fama que tienen estos animales y ahora cuando vas con él a campo él va motivado buscando las serpientes y te reconoce que no es que le agraden mucho pero tiene la curiosidad de querer ir a buscarlas y se encuentra las serpientes eh Jaime mira aquí hay una serpiente y le digo oye que hay que intentar encontrar esta y sí sí va buscándola como loco motivado por buscar unas serpientes que antes él mataba y ahora no son sus amigas pero las respeta y eso es maravilloso esa progresión verle bueno y Napa es un loco de las de las orquídeas no Henry es otro de los guardas de allí que me acompaña que que tienen una pasión por los anfibios y reptiles es increíble al salir por la noche lo emocionado que va de cada uno que encuentra y en cuanto a proyecciones de diferentes estudios bueno sobre esta rana hay que saber todavía muchísimo más hay que saber más de más sobre su su comportamiento por ejemplo en el tema del cuidado parental que tanto lo hace cómo se mueven cómo se comportan las poblaciones las diferentes poblaciones y en Maspi pues bueno estamos levantando información biótica de toda la diversidad de anfibios y reptiles que hay en Maspi alrededores estamos trabajando ahí con muchas personas de allí que van a ser autores de la publicación también y no sé ojalá que esto sirva realmente para para realmente preservar ese lugar ya no sólo ese sino todos los lugares que hay aquí en los Andes de Ecuador que tienen una biodiversidad única recordemos que los Andes es el lugar más biodiverso del planeta en realidad no hay ningún lugar del mundo con tanta biodiversidad como los Andes entonces toda esta información espero que sirva para levantar conocimiento para darnos cuenta del valor que tiene la naturaleza de Ecuador y que se vea como un potencial económico desde diferentes aspectos y ya no sólo me quiero quedar sólo en el turismo sino que a través de la naturaleza bien manejada se puede obtener beneficio económico para obviamente que quienes vivimos aquí podamos sobrevivir claro que sí y no por nada también se ha acuñado el término un laboratorio viviente pues nosotros nosotros somos los Don Napas ya para usar el nombre que se está volviendo famoso el guardabosques de Mashpee pues todos deberíamos emular ese entusiasmo por preservar por proteger por aprender de lo que tenemos a nuestro cuidado y de lo que nos han bendecido en el país que que habitamos al terminar nuevamente resaltar sabemos que todos llevamos esa curiosidad esa es la principal ingrediente que se necesita al salir con una linterna en la noche y ver que hay un brillo y un canto que es inusual es el principio según nos contaba Mateo y ahora Jaime también con su testimonio del descubrimiento de una nueva especie en el chocó andino en los científicos los guardabosques caminando en la noche iluminaron por accidente percibieron este resplandor de una especie que fue el inicio para ocho años de investigación y ahora tenemos el aporte científico de una nueva especie de la que debemos sentirnos orgullosos estoy hablando de la rana de cristal de Mashpee hemos compartido la última hora con Jaime Culebras biólogo fotógrafo combinando la ciencia con las creatividades entonces el mundo del conocimiento está al alcance de los sueños que solo nosotros nos podemos implantar y poner límites en el caso de Jaime pues sabemos que esos límites siguen dando réditos y pues felicitaciones nuevamente alguna palabra final tal vez tus cuentas de medios sociales dónde encontrarte qué publicaciones tu página web algo que quieres compartir al terminar Jaime por favor bueno pues podéis encontrarme tanto en la página de mi empresa Photo Wildlife Tours así como suena en inglés no Photo Wildlife Tours tanto en Instagram en Facebook la web PhotoWildLifeTours .com o como Jaime Culebras y también ahí en Fundación Condor Andino de Ecuador y para terminar también decir bueno gracias por la entrevista por tener ese ratito para poder hablar un poquito de animales que siempre es agradable y yo que soy muy charlatán que no me callo nunca y gracias por supuesto a en este caso que hemos estado hablando de la ranita de Maspi a Maspi Fundación Futuro llevo años colaborando con ellos y da da gusto trabajar con con esta gente ¿no? con desde desde el equipo de más arriba a más abajo absolutamente todo el mundo de Maspi de Fundación Futuro son gente maravillosa he compartido demasiado tiempo con ellos ya es que son recuerdos que te quedan ya de por vida ¿no? así que os animo también a seguir a Maspi a Fundación Futuro porque están haciendo algo muy bonito muchas gracias Javier nuevamente por tu entusiasmo y por inspirarnos a seguir aprendiendo y conociendo nuestro entorno esto fue Nuestras Facultades su podcast semanal en diálogo directo con los gestores de nuestro conocimiento les esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocc.com www.radiocc.com www.radiocc.com